No sé, yo no he pensado en ese momento en que era, lo que sí sé es que era el gordo. Madre mía, pues parece una explosión, ¿eh? Joder, si a mí me ha pillado en la esquina, que me nota la onda espalzera y todo. Pero qué difícil es el de ahí detrás. Pero no sabemos qué habrá pasado, pero ha sido una explosión. Bueno, mejor vamos a ver. Escucha a la policía ya. Algo gordo ha pasado. Madre mía. Ahí está la puerta de Toledo. En latina, ¿no? Sí.